...y un salto para la Ramón Banoní, pues, normal, sin espectacular, sin que sea tan espectacular como otros. Continuamos con el salto. ...y igual en el mismo salto, su cajada con doble giro, se le doblan las piernas al caer, doblan las piernas a la entrada, separan sus piernas a la entrada, y ahí casi ponen las rodillas, sin embargo no estuvo...